Mi nombre es Xochitl Liliana Meneses Sánchez, en corto Xochitl Meneses. Bueno, yo soy médico, médico cirujano y a lo que me dedico yo es atender a personas que sufren enfermedades crónicas avanzadas como el cáncer y atender a sus familias, sobre todo cuando la enfermedad ya está en una fase avanzada y lo que nosotros hacemos son cuidados paliativos, medicina paliativa y cuidados paliativos al paciente y a la familia que están padeciendo la enfermedad. En este caso en particular y por la razón por la que estamos aquí es la herramienta principal, es la logoterapia. ¿Y qué es la logoterapia? La logoterapia es una forma de acompañar a las personas que están sufriendo directa o indirectamente, en este caso la enfermedad, a encontrarle un sentido a la situación que están viviendo. a que ellos puedan tener o asumir una actitud positiva, nutritiva a la situación por muy trágica que sea esta, poderla convertir como la tragedia en un triunfo en palabras de Viktor Frankl, ¿no? Y que eso sirva como un aprendizaje para la persona que está viviendo la enfermedad como para todas las personas que le están rodeando, que eso se llama trascendencia. O sea, trascender la enfermedad mediante encontrarle un sentido a esa situación. Sí, mira, vamos a tener un desayuno conferencia invitados por Cefín y este va a ser en el Hotel San Juan Park el día jueves 25 de enero y la conferencia se llama En busca del sentido de la vida. Mira, aquí vamos a abordar un poquito acerca de lo que es la logoterapia y sobre todo vamos a encaminarlo a todas las personas que se encuentren en situaciones vulnerables de su vida, como por ejemplo el que estén padeciendo una enfermedad en sus casas, ya sea ellas mismas o algún familiar o algún ser querido, ¿no? Este, cómo enfrentar esa situación, cómo sacarle el máximo aprendizaje a esa situación. Este, también para personas que se encuentren, por ejemplo mamás, ¿no? Que de repente como amas de casa o este, se encuentren como a lo mejor conflictuadas en cuanto a si están haciendo bien las cosas, si a lo mejor no las están haciendo bien, a lo mejor se han cuestionado en algún momento qué he hecho con mi vida, a lo mejor no estoy dando el 100% en mi hogar, tengo conflicto con mi esposo, tengo conflicto con mis hijos, siempre estoy de mal humor y decir, bueno, qué he hecho con mi vida personal, ¿no? Este, a lo mejor soy muy buena mamá, muy buena esposa y a lo mejor ni siquiera me siento tan buena mamá o tan buena esposa. Entonces están cordialmente invitados todos a este desayuno conferencia, lo van a disfrutar, lo van a saborear y yo espero que sea muy nutritivo para las asistentes, que sea muy motivador para continuar conociendo y aprendiendo y que les interesen los talleres porque esto va a ser un preámbulo para abrir un taller en donde ustedes van a poder no solamente ver la parte teórica, sino también autodescubrirse a través de dinámicas que vamos a poner en los talleres y créanme, va a ser muy alentador, muy esperanzador para sus vidas. Gracias. 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 Gracias.